Amiga, real hasta la muerte. ¿Real hasta qué? Hasta la muerte. ¿Real hasta qué? Hasta la muerte. ¿Qué? Oye, qué prenda tan bonita, oye. Bueno, por la 30, ¿verdad? Amiga, ¿cómo has estado? Espero que estés muy bien, de verdad. Tengo un chisme, amiga. Tengo un chisme, amiga. Siéntate ahí, a ti te gusta el chisme. Amiga, pues yo hablando de una cosa, de la otra, de todo lo que viene pasando. ¿Qué? ¿Te gusta el chisme? Te amo, linda. Te encanta el chisme, linda. Ay, ay, ay. Ay, mire, ahí va el chisme. A veces uno quiere que las cosas no se den como se están dando, sino que todo lleva un proceso para no ir tan acelerado como tan ya. Porque, claro, hay personas que le dan miedo, temor, muchas cosas, amor. Y yo te digo una cosa, y siempre me pregunto que la persona que esté conmigo y me vaya a amar, le va a tocar difícil, amor. Porque uno es una figura pública y muchas personas quieren hacerle daño y quieren atacar a la persona que a uno lo hace feliz. Pero ¿sabes una cosa, amiga? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa?